Música con un gran cartel donde vas con todos los buenos compañeros Así es, es un honor poder regresar y estar aquí con todos ustedes, esperemos que nos puedan acompañar y te digo, pues estar en regreso después de lo del domo o sea, bueno, esperamos que tal vez se repita igual aquí y pues bueno, hay que apoyar el deporte la lucha libre y pues con todo lo que va a llevar a cabo esto Chivas, con la Yedra y con el Mini Psycho, creo que es una pareja Así es, con la Yedra Mini Psycho dos grandes luchadores o sea, ahí está una gran leyenda con la Yedra Mini Psycho y ya se puede decir que es un maestro dentro de los niños de la lucha libre muy joven, pero también con bastantes recursos usted, primero que lo vamos a enseñar a la Yedra se lo voy a decir como persona no es una persona que tiene bastante carisma, va a llegar muy lejos y bueno, ese día vamos a ver de qué está hecho nada más es que también necesita tener recursos en la lucha libre y bueno, Shani, usted se puede decir reina, reina de reina es una lucha libre completa y en este día bueno, en la teoría del mismo sector que luego hace 10 años es una lucha que el amigo personal, te lo repito camina bastante vas a mirar la lucha libre y bueno pues sí alguien de gente le llena la puerta y la puerta de los brazos de nosotros para que asiste este próximo 20 de julio lo que sí le invitamos a ti y los de la mañana y la compañía y la compañía de nuestro amigo 21 por favor que no hay los brazos de nosotros un saludo a todos ustedes gracias 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 gracias